Cuando se despierta con el estómago vacío, se dirige hacia la superficie del océano, trayendo consigo poderosas ondas. Cualquier nave que vea estas ondas debe huir o enfrentarse a la destrucción. En esta oportunidad hablaremos del Kraken, gigante que habita en el fondo del océano en las costas de Noruega. Las primeras descripciones del Kraken no dan demasiada información. Hablan sobre el tamaño de la criatura, afirmando que es el monstruo más grande del mar. Es tan grande que puede tragar barcos y ballenas. Tan grande que su cuerpo puede ser confundido con tierra, su boca con un sonido y sus dientes con cantos rodados. Tan grande que su movimiento puede crear remolinos. A pesar de la falta de detalles sobre su apariencia, el tamaño del Kraken fue suficiente para asegurarle un lugar en la leyenda nórdica. Con el tiempo, su apariencia se fue desarrollando, dando a la gente una imagen completa de este monstruoso ser. Tiene un cuerpo plano, que tiende a emerger del agua en jorobas como pequeñas islas y docenas de brazos largos y flexibles, a veces llamado cuernos. Que puede sacar del agua a la altura del mástil de un barco. Olas circulares gigantescas y enjambres de peces asustados suelen aparecer delante de él. Hoy en día es generalmente imaginado como un pulpo gigante, un cangrejo gigante o alguna combinación de ambos. Con sus habilidades para hacer remolinos y tragar barcos, el Kraken es sin duda una bestia peligrosa, pero a diferencia de otros monstruos marinos, no está particularmente interesado en cazar humanos. La mayoría de los marineros que han caído en el vientre del Kraken simplemente no han salido del camino lo suficientemente rápido. De hecho, el Kraken es una criatura bastante perezosa, pasa la mayor parte del tiempo durmiendo en el fondo del océano. Incluso cuando se eleva del fondo del océano para cazar, sus estrategias son pasivas. Por supuesto, hay algunas historias de las naves atacantes del Kraken, normalmente porque estaba perturbada por su paso. En estos casos, puede ser feroz y despiadado, desgarrando el barco en astillas sin tener en cuenta la vida humana. El Kraken fue descrito por primera vez en 1180, por nada más y nada menos que el rey de Noruega. Con el paso de las décadas, la leyenda de la bestia se hizo cada vez más grande. A mediados del siglo XVIII, los naturalistas habían comenzado a investigar la leyenda. Incluso en ese mismo siglo, científicos prominentes como Carl Linneons incluyeron a los Kraken en su clasificación de criaturas marinas. Hasta aquí este video. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita para que sepas cuando subimos nuevos videos. Hasta la próxima.